Cuando tus hijos se acuestan sin cepillarse los dientes Se exponen a 8 veces más bacterias que causan caries Asegúrate que usen un gigante en máxima producción de caries Y dile buenas noches a las bacterias Se exponen a 8 veces más bacterias que causan caries Asegúrate que usen un gigante en máxima producción de caries Y dile buenas noches a las bacterias Se exponen a 8 veces más bacterias que causan caries Asegúrate que usen un gigante en máxima producción de caries Y dile buenas noches a las bacterias